www.orienteplus.com Una nueva forma de ver televisión Hola que tal gente bonita, en esta ocasión Oriente Plus va a hacer unas preguntas en conmemoración a este 15 de septiembre, así que bueno vamos a caminar y a ver que nos dice la gente www.orienteplus.com Una nueva forma de ver televisión Vamos a hacer unas pequeñas preguntas para ver que tanto sabemos sobre la independencia de México ¿De quién se independizó México? Pues la verdad no, no, no sé, casi no, no, no sé por qué De... no, no recuerdo de Francia, de Estados Unidos, no, no sé De... no sé quién No sé De Estados Unidos De Estados Unidos De los españoles Sí, de los españoles ¿De quién nos independizamos? De México De México De los españoles De los españoles Yo creía que todos por obligación sabíamos que México se independizó de la autoridad virreinal de la Nueva España Y cuando muchos piensan que se independizó de Estados Unidos, se independizó de Francia y del mismo México, eso sí está bien raro ¿Qué festejamos este 15 de septiembre? La independencia La independencia de México El grito de la independencia Ya que estamos viendo que están comprando el sombrero para el niño ¿Qué festejamos este 15 de septiembre? El mes patrio El mes patrio Este, pues es el festejo de nuestro país El día de la independencia de México No, pues la revolución mexicana, ¿no? La independencia de México ¿Quiénes fueron los insurgentes? Los insurgentes, los de Miguel Hidalgo Ni idea José Fortis de Domínguez Miguel Hidalgo Y... ¿Zaragosa? No recuerdo Hemos venido haciendo la pregunta de que quiénes fueron los insurgentes Y los insurgentes fueron el ejército que creó el cura Miguel Hidalgo en la lucha de la independencia de México Así que no lo confundan con cualquier estación del metro ¿En dónde se dio el grito? En el zócalo En el zócalo Sí No, pues si me lo estás poniendo bien difícil Soy mexicano y vas a decir Ay, ¿por qué no sabes? En... En... En valladolid, dolores, guanajuato Guanajuato, hidalgo ¿Dónde se dio el grito de independencia? Ay, ¿dónde se dio el grito? ¿A dónde se dio el grito? En el zócalo en el zócalo en el zócalo en el zócalo y en dolores hidalgo y algo creo hidalgo el grito de independencia fue en el actual municipio de dolores hidalgo en el estado de guanajuato nos podrían regalar una entrevista rápido para el canal diente plus dicen que no les da pena porque les da pena y no bailar reggaetón eso sí no les da pena pensamos y la última aunque perfecto la última quien fue nuestro primer presidente porfirio díaz miguel ay cómo se llamaba ese señor no no me acuerdo benito juárez benito juárez fox no fox porfirio díaz quien fue nuestro primer presidente una de las últimas preguntas que hicimos quien fue el primer presidente de méxico y nadie puede decir que fue guadalupe victoria cuando muchos dijeron que fue fox que loco no fox dijo que fue mejor presidente que benito juárez son cosas que pasan hay que estudiar más cuántos goles metió con todo blanco en la pasada copa mundial es que es francés y qué opina de que los productos han hecho en china pues están invadiendo lo que es nuestro ya estamos acostumbrados a eso no pues no de plano vámonos porque no sabes si sabes tú no y qué opinas qué opinas de que la selección mexicana quedó fuera del mundial por lo mismo de la se lo digo claramente de la corrupción es la realidad aquí nadie se gana el puesto por méritos y no por 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 se lo digo pues yo vuelvo otra vez por este por corrupción y no nadie se lo gana por que digan yo sé este es el mejor si no simplemente porque me cae bien el otro mal y qué opina que las novelas en méxico van a llegar a su fin no sé la verdad de tristeza total ay pues no si enoja bueno esta pregunta es muy obligada qué opinas de que facebook ya va a empezar a cobrar más de 15 pesos la hora yo tengo entendido que eso no es cierto por qué no sé a mí me dijeron que no era cierto entonces ya no está espantada ni preocupada bien rápido qué opinas que la selección mexicana ya quedó fuera del mundial no está bien no porque si es una burla y otra que el facebook desaparece bueno pues con eso terminamos este reportaje del cual nos da una tristeza saber que la gente le importa más el facebook el fútbol las novelas y no lo que en verdad debemos saber que la cultura mexicana gracias hasta la próxima esto es oriente plus no le cambien no le cambien no le cambien no le cambien no le cambien